Señor secretario del gobierno, el fuego simbólico de la independencia nacional que será trasladado en forma pedestre hasta los 60 municipios de nuestro estado y de ahí a las demás 400 comunidades que integran nuestro estado de Tlaxcala. Exportado por Anayeli Scarlet Nicolás Vargas, alumna del CECITE Plantel 11, campeona nacional de los Juegos Paralímpicos de la Conada en Hermosillo Sorora 2022, medalla de oro en 100% menos plato en su ciudad de Tlaxcala, medalla de propiedad cualquiera de Juan Ina, además de participar en el grupo de danza de su interno de los seres sustentos. De igual manera, por el ángel de Sarguito, del Tlaxcala 19 de CECITE, su primer lugar en pruebas de cárcel en secuencias deportivas estatales y Diego Cuatepinzi Morales, alumno del CECITE 09 de Mazatecóxico, quien ha participado en los encuentros nacionales de Aguascalientes. Muchísimas gracias a la juventud del estado de Tlaxcala. Distinguidos las cialdecas, vamos a dar paso a la entrega del fuego simbólico de la independencia. Recibimos como se merece con un fuerte aplauso al ciudadano presidente municipal de Acuamanara, de Miguel Hidalgo. Gracias a la juventud del estado de Tlaxcala. Gracias a la juventud del estado de Tlaxcala. Gracias a la juventud de Tlaxcala.